¿Qué tal, genios del fútbol? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal, aquí estamos una semana más, un sábado más con el equipo Champions Hoy vamos a tener muchas novedades en la plantilla más que nada porque esta semana Electronic Arts se ha portado bien, nos ha regalado buenas cositas, ayer sabéis que tuvimos aquí un bombazo histórico una de las bombas más importantes de este año en FIFA 20, que por supuesto vamos a utilizar en este equipo Champions y bueno, pues también algún que otro jugador que también nos ha ido tocando estos días y que también yo creo que se puede utilizar sin ningún problema para jugar la Champions Champions, hombre, entiendo que quien quisiera buscar un... gente que sea competitiva 100% y los típicos profesionales, ¿no? que buscan siempre cartas muy específicas que les den exactamente lo que quieren pues entiendo que esa gente a lo mejor está más encasillada en el grupo de jugadores que saben que están dentro del meta, que les interesa aquí como sabemos de entrada que vamos a jugar a lo mejor la mitad de los partidos o por ahí y tampoco, aunque lo jugáramos todos, tampoco nos meteríamos tan arriba, pues yo creo que está bien ir cambiando, como hacemos siempre y como digo, pues esta semana probaremos varias cartas así que, antes de ir con eso hay que tener en cuenta que tenemos aquí algún que otro sobrecito completé, que espero que lo hayáis completado también el objetivo este que había durante toda la semana que te daban un... bueno, te daban una serie de sobres y tal al ir completando los objetivos y sobre todo lo importante es que te daban un jugador de 80 plus para FIFA 21 entonces esto luego ya cuando empiece FIFA 21 en algún momento creo que es a partir del 23 de octubre se podrá reclamar tanto esta recompensa como el resto de recompensas que nos están dando estas semanas ¿vale? igualmente ahora mismo también está activa otra recompensa de estas aplicables para FIFA 21 que es esta ¿vale? nos darían en FIFA 20 un TOTS de más de 90 esto por completar el grupo ¿de acuerdo? y luego nos darían un jugador cedido de 86 a 90 en FIFA 21 hombre, esto no es tan importante porque es un jugador cedido tampoco vas a poder sacar provecho y luego lo que sí que es interesante también es esto momentos fascinantes que nos darían un sobre de 45.000 para FIFA 20 y 5 partidos 500 monedas extra que esto sí es importante para FIFA 21 o sea que las dos están bien pero yo quizá apostaría más por esta suponiendo que tengáis que elegir a lo mejor este se puede hacer en común ¿vale? no mire exactamente los requisitos pero a lo mejor este se pueden hacer las dos al mismo tiempo ¿vale? porque por aquí quedan en fin a lo mejor se pueden hacer las dos simultáneamente entonces bueno vamos a abrir también precisamente de estos días las recompensas que hemos obtenido en objetivos que una de ellas es cuidado un sobre icono no está mal lo único que pasa es que nos tocará seguramente un icono básico y morrayescu pero bueno ahí lo tenemos ¿no? tenemos también un sobre de jugadores Euro Premium que es intransferible este creo que es transferible que este era un desafío de creación de plantillas que había estos días han puesto también un desafío ahora de lo de los player picks de ayer causó impacto pues han puesto un player pick lo que pasa que no es repetible pero también uno de tres jugadores 90 plus creo que lo vamos a hacer ahora ¿vale? antes de ir con más que nada por si nos tocase algo que nos interese ¿de acuerdo? vamos a empezar abriendo este que es intransferible aquí pues bueno simplemente lo que nos toque pues para utilizarlo con otros desafíos ¿para reinvertirlo? vale no nos toca nada a ver si por lo menos hubiera alguna cartita de 81 o de 82 que se pueda aprovechar pues no sobre bastante morrayescu vale vamos arriba este sobre de aquí creo vamos a abrir primero esto de iconos cedidos vamos a abrir esto primero esto son cesiones de jugadores momentos de icono ¿de acuerdo? me imagino que estarán aquí por los más gordos claro aquí estarán los más gordos bandera de Holanda este es Cruyff este es Johan Cruyff a ver que más nos dan ahí de cesión vale bueno combinamos partidos de cesión bueno cuidado tenemos 12 partidos cedidos 10 con Ronaldinho 12 con Garrincha cuidado de genios estos me los guardo muchos partidos de cesión para los partidos que juego yo en la Champions alguno de estos me podría valer pero bueno ahora hablaremos del tema este sobre es transferible 6 jugadores todo brillantes y este se puede vender la lástima la puerta se abre despacito en un sobre como este nos tocó Patrick Vieira versión Prime hace ya un mes y pico que lo vendimos por 2 millones de monedas en un sobre exactamente igual que este bueno por lo menos alguna cartita ahí de 82 y vamos con lo importante genios cualquier jugador icono aquí puede tocarte cualquier cosa versión baby versión intermedia versión top o versión momentos no nos va a tocar nada no lo creo no creo que Electronic Arts cometa el error de darnos nada pero bueno ahí estamos vamos a ver será caminante evidentemente vamos a ver la bandera Francia otra vez MCD ¿qué es esto? joder macho bueno para reutilizarlo nos tocó justamente ayer Emmanuel Petit la versión top podría haber sido Makelele aunque sea por probarlo o algo así nos toca Petit pero bueno este no lo queremos para nada tenemos ya la versión momentos para un desafío lo utilizaremos ¿vale? no está mal también tenemos repetido Nakata al Matarratas que sabéis que lo tenemos repetido ya solamente con esos dos además como te dan químicas porque son iconos te haces fácil una plantilla de las dos que te piden para hacerte un momento de icono alguno más habrá que hacer por supuesto ¿vale? bien y tenemos aquí ahora vamos a ver si queréis primero con esto vamos a empezar con me vais a dar un momento este desafío que es mejora de 90 plus y sería intercambio una plantilla por uno de tres jugadores un player pick exactamente lo mismo que hicimos ayer con los player picks de 80 pero en este caso de 90 o más yo soy optimista con este desafío nos piden plantilla 83 me dais un momento y lo hacemos bueno genios pues completamos esto hemos metido ahí un culibali que nos tocó el otro día y hemos podido completar el resto con cartas de media baja vamos allá familia ayer hubo suerte hombre 90 plus tres jugadores de más de 90 aquí lo interesante sería que nos tocase la mayor media posible para luego poder utilizarlo porque hombre teniendo ya los jugadores que tenemos se me se me figura como algo muy difícil que nos toque algo que podamos aprovechar nunca se sabe y desde luego hacemos esto antes de la plantilla por si nos saliera algo que trastoque un poco que trastoque un poco los planes vamos a ver que pasa mucha suerte desde casa genios este es un desafío que tiene muy buena pinta vamos allá alguna carta especial tiene que haber vamos a ver la segunda vez que nos toca el foot verde de Eden Hazard que yo creo que es el que nos vamos a quedar lo que pasa que este cuando nos tocó la otra vez era transferible y lo vendimos por un buen dinero yo creo que a igualdad de condiciones a igualdad de condiciones nos vamos a quedar con Hazard yo creo ¿no? porque quizá a nivel de químicas me parece más interesante sí también por la nacionalidad sí cogemos a Hazard cogemos a Hazard venga nos va a contestar ahora el foot verde de Hazard ha bajado bastante de precio nosotros cuando lo vendimos lo vendimos por 200 ¿cuánto? 280 o algo así ¿no? bueno pero es una buena cartita fíjate que es 90 plus y puedes pensar te van a dar dos cartas de 90 y una de 91 nos han dado dos cartas de 94 y una de 93 y creo que es de las cosas más sencillas que te puede tocar yo creo que ese desafío viene muy roto muy roto eso os lo tenéis que hacer bueno familia esto no cambia nuestros planes esto no cambia los planes que yo tenía previstos así que vamos a ir al tema estos son los únicos tres jugadores solamente estos tres que repiten con respecto a la semana pasada o sea hay muchísimos cambios esta semana en el equipo champions por supuesto jugadores que nos han tocado esta semana que son los primeros que vamos a incluir en primer lugar el bombazo de ayer el bombazo de ayer Neymar ahí está increíble este Neymar 98 de media 5 estrellas en filigranas 5 estrellas en pierna mala tiene buena pinta vamos a ver que tal la champions un jugador que nos tocó en las recompensas del jueves no bueno nos tocó en el vídeo de las recompensas del jueves pero nos tocó en el touch garantizado de 92 o más de acuerdo ni más ni menos que Rich Charlison ahí está que le tengo puesto ya por cierto estilo química motor bien y el otro que este nos tocó ayer también nos tocó ayer en uno de los dos SBCs que hicimos de momentos de icono de mejora de momentos de icono Emanuel Petit con estilo química sombra que tiene buena pinta vamos a ver que tal se desenvuelve este fin de semana de acuerdo así que a ver que ocurre bueno entonces a partir de aquí a partir de aquí digamos que el central es libre salvo por el hecho de Mendy entonces tiene que ser un central o francés o ligas a entender la semana pasada no jugó porque fichamos a Varane y luego yo lo volví a vender jugó solamente la semana pasada con nosotros Varane esta semana pues recuperamos a Sergio Ramos ahí para el centro de la defensa uno de los mejores centrales del juego aunque Varane también me pareció al mismo nivel son dos centrales increíbles así que este que es el que tenemos de color rojo que siempre color rojo como que acojona un poquito más pues lo ponemos ahí esta semana otra vez a Sergio Ramos y ya tenemos el centro de la defensa listo entonces aquí había varias posibilidades pero a mí esta semana me apetece tirar por Samba do Brasil me apetece un poquito de fiesta brasileira entonces entonces en primer lugar vamos a poner aquí arriba un hombre recién casado como siempre no puede ser de otra manera ahora lleva unas cuantas semanas sin jugar con nosotros y siempre hay que darle bola la verdad es que tenemos 12 partidos de cesión con Garrincha pero yo prefiero poner a un hombre recién casado como es el increíble Hulk ahí está que grande Hulk ¿cuántos partidos lleva conmigo esta carta? 140 Givanildo Vieira da Souza Hulk el increíble Hulk 34 años cumplidos hace poco y va a hacer ahí tridente brasileño en la delantera Neymar Richarlison Hulk bien aprovechando que aquí podemos meter a un brasileño y que también ahora en las últimas 2-3 semanas no ha jugado porque estamos con Arturo Vidal Musa Sisoko y es una carta que a mí me encanta sabéis que es de mis favoritas aprovechando que hay línea brasileña y que aquí hay un icono vamos a poner creo que lo tengo como MC ahora mismo vamos a poner a Alan que además así tenemos dos jugadores de trabajo en el centro del campo que es lo que nos interesa Emanuel Petit y luego Alan que esta semana hará esa doble función ¿de acuerdo? ahora le cambiaremos la posición por tanto aquí tenemos lateral diestro que tiene que ser o brasileño o liga italiana por tanto también va a volver a jugar esta semana con nosotros uno de mis laterales favoritos de FIFA sin ninguna duda el Tots de cuadrado también podría jugar Mariano pero va a jugar con nosotros el Tots de cuadrado mucho más agresiva esta opción ¿vale? tenemos también la posibilidad de poder meter a Gianluca Zambrota que sería una opción más defensiva nos la vamos a jugar con cuadrado de entrada por lo menos vamos a buscar a cuadrado ¿de acuerdo? entonces genios nos hace falta aquí un centrocampista creativo ¿no? claro entonces la opción que siempre está sobre la mesa ya lo sabéis es Maradona en el sillón Diego en 4K la versión top de Diego Armando Maradona vamos a enviar al club de momento tenemos por cierto en el banquillo tenemos a Arturo Vidal que dará refresco a Alan o a Petit el que esté más cansado Kylian Mbappé que en principio entrará por Hulk en la segunda parte en la banda derecha y Cristiano Ronaldo que entrará por Richarlison ¿vale? con lo cual nuestra delantera en la segunda parte será Neymar de 98 Mbappé de 98 y Cristiano de 99 delantera increíble pero nos falta por completar con el centrocampista creativo la semana pasada bueno las últimas dos semanas en realidad aunque no hemos tenido resumen en FUT Champions por aquí pero yo he jugado las dos Champions con Heredia Roberto Baggio pero puesto que estamos tirando de Samba Brasileira este fin de semana yo tenía un fichaje pensado uno de los últimos grandes fichajes que nos falta por hacer ¿no? un jugador además que sabéis que siempre me ha fascinado y que lo que es su versión intermedia no está excesivamente caro este Ronaldinho este es el Ronaldinho del Mundial de Corea 2002 que además marcó en aquel Mundial uno de los mejores goles de la historia de los Mundiales de falta y es un jugador que nos podemos permitir perfectamente de hecho ¿vale? está por debajo de un millón cuatrocientas ¿de acuerdo? está por un millón tres cincuenta puede estar tres sesenta sí está por este precio por debajo de uno cuatrocientas ¿vale? una carta muy sana le falta el tema de tener cinco estrellas en pierna mala pero igualmente es un jugador que está muy dentro del meta y bueno para jugar hay un poco como centrocampista que se descuelga he estado investigando un poco aunque motor es el estilo química que tiene puesto aquí nos interesa más algo que le dé tiro y pase pues algo tipo preciso por ejemplo tirador tirador le viene muy bien a este Ronaldinho de 91 ¿vale? pero ¿qué es lo que ocurre? que claro nosotros en la Champions normalmente cuando jugamos quince partidos trece catorce quince partidos jugamos como mucho la mitad casi todas las semanas la mitad y hay semanas que ni siquiera íbamos a jugar la mitad de partidos para clasificar en plata uno entonces yo como nos acaban de dar que no me lo esperaba esa cesión de momentos Ronaldinho coño pues vamos a utilizarlo vamos a utilizar a Ronaldinho y ya está lo ponemos ahí directamente ¿no? claro si luego faltan partidos pues puedo completar la Champions fichando la versión que os acabo de mostrar la versión de 91 o puedo gastar partidos de cesión en Sócrates o lo que sea ya veré lo que hago ¿no? este Ronaldinho le damos 10 a este Alan le vamos a poner un estilo química o sea perdón un cambio de posición estilo química de Alan siempre lo dejamos en básico porque es el que mejor le viene y este Ronaldinho en la versión momentos lo está investigando también el estilo química que mejor le viene es el estilo química básico le completa las estadísticas en todo muchísimo ¿vale? le da un poquito de estadísticas en todo así que no hace falta más no hace falta nada más ¿vale? así que cambio de posición en Alan y andando vamos a hacer una cosa compro el cambio de posición para Alan miro a ver qué estilo química le pongo a Neymar G2 y y vamos y hacemos el cambio a cable también ¿vale? venga bueno familia pues ya estamos aquí listos con la plantilla ya hemos hecho el cambio de cable para tener la mejor conexión posible ayer estuve jugando algunos partidos en Rivals y me iba la conexión por debajo de 20 milisegundos y anda que no se nota tío o sea una velocidad de juego increíble a ver si hubiera suerte que a lo mejor no hay tanta gente jugando ya la Champions como estamos ya a finales de agosto y tuviéramos un buen fin de semana conexión ojalá que sí para celebrar esa cartita de Neymar vale al final le he puesto estilo química motor porque tiene 87 en equilibrio con lo cual esto le convierte en una carta implacable tiene el ritmo 99-99 en tiro 98-98 pase 99-99 99-99 todo 99 en pase tiene 99 en todo y luego en regates tiene 99 en agilidad 97 en equilibrio 99 en anticipación 99-99 se queda una carta increíble o sea que yo creo que motor es el estilo química adecuado para este Neymar y ya está bueno tenemos los 30 partidos por jugar calendario a ver si hay suerte genios vamos allá vamos allá vale fijaos en la conexión fijaos en la conexión 18 milisegundos los jonkis vamos allá vale tiene aduriz arriba vinicius por la izquierda en su fati por la derecha laodrup stoichkov doble media punta polpogba y luego atrás tiene reguilón diego carlos lenglet semedo y oblak felicidades a todos los señores del sevilla menudo golito de diego carlos increíble o sea que gane se vio a la final con dos goles de de jonk el tronco de madeira de de jonk y un gol de chilena de tu central hostia es acojonante la lástima me acabo de dar cuenta no hemos puesto forma física genios error de novato hamilton vamos a cambiar de banda vamos a hacerlo así hemos cometido ahí un error no hemos puesto forma física ahí está el gaucho madre mía ronaldiño gaucho genios el sueño el sueño pasa que esta versión momentos que alguien se lo planteará que por qué no fichamos la versión momentos la versión momentos de ronaldiño vale casi nueve millones de monedas ahí está hulk chuta la increíble hulk vamos 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 donde está yo creo que hulk el año que viene en fifa 21 lo tendrían que hacer con el anillo de boda puesto en la mano creo que hulk tendría que tener un anillo puesto en la mano lo mismo que yashin tiene el que yashin tiene la boina pues hulk el anillo en la mano buena anticipación de mendy vamos genios richarly solo la toca atrás alan viene el gaucho que pase para richarly son y gol que pase de ronaldiño grande es que claro hay un centrocampista tan técnico es es una cosa que nos viene muy bien nosotros que además somos gente de tocarla mucho de elaborar jugadas y tal nos viene muy bien un jugador ahí con las características de ronaldiño yo creo que incluso la versión de 91 nos viene muy bien sinceramente alan para ronaldiño la toca el gaucho para alan buscan otra vez a ronaldiño la pisa el gaucho que jugada chuta con la zurda bueno ronaldiño que es esto muy buena pisada pero la definición con la zurda no ha sido buena la pisa el gaucho que cola de vaca ronaldiño neymar richarlison que parada no me lo creo que ocasión de gol genios que ocasión de gol ahí cuidado con esta jugada cuidado con vinicius es increíble primera llegada primer gol gran gol de vinicius pero esto esto es la película de siempre esto es la película de siempre que lamentable bueno ya está bien el rival buen gol hemos tenido nosotros el 2-0 se la ha parado bien llano black hay que seguir ojo a hulk un hombre recién casado que lo he visto allá arriba el desmarque que desmarque de hulk que fuerza de hulk la pone atrás chuta animar que golazo que golazo del equipo vamos no ha sido kickoff además que habíamos perdido la posesión venga gol merecido que bien hulk ahí la carrera en profundo y la definición con exterior de una carta de 4 millones de monedas que ni más ni menos lo que ayer nos regaló electronic arts muchísimas gracias bueno final de la primera parte creo que la tiraba a puerta solamente el gol creo que es su único tiro a puerta tiene dos las estadísticas son una vergüenza las estadísticas que este partido vaya 2-1 es una vergüenza muy cansado Ronaldinho muy cansado el gaucho vamos a probar a Richarlison ahí atrás pondremos a Cristiano creo que Richarlison puede jugar aquí perfectamente o sea que le vamos a poner ahí a ver que tal y lo otro que vamos a hacer es poner a Neymar por la izquierda que suele ser su banda y por la derecha metemos a Mbappé y luego ya Arturo Vidal cuando se cansen Alan Opetit menú de equipazo genios bien Neymar la pelea bien Cristiano para Mbappé ojo con esto segundo palo viene Neymar lo hemos visto que centro y la gazo monumental que es esto ahí está Richarlison la toca el equipo balón para Arturo Vidal en profundo ve a Neymar viene Neymar chutane con la zurda parada del portero Mbappé la pelea por arriba bien Blanc que anticipación buenísima ojo a esto lo hemos visto arriba la va a poner Cristiano chutane Mbappé se le va se le va uff y la recuperación balón para Arturo Vidal está dando tiempo a que llegue Neymar también viene Alan chuta a Vidal al palo entonces quién era el otro entonces era Alan el que la estaba conduciendo joder tiro al palo ya lo que me faltaba Richarlison arriba para Mbappé no es buena no puede ser ese balón ¿qué es esto? ¿qué es esto? genios ¿qué broma es esta? esto es que es increíble yo no sé cómo serán las estadísticas del partido pero vamos la segunda parte ha sido igual que la primera un tiro ahí de primera que es un muy buen gol otra vez o sea es un muy buen gol pero hombre esto no es serio esto no es serio esto no es serio tira con Arturo Vidal al palo hace un momento también no, no, no esto no puede ser prórroga y las estadísticas es que casi que prefiero saltarlas rápido porque me va a dar una rabia al verlas además ya no es solamente las estadísticas de tiros es que ya una cosa que te refleja muy claramente la diferencia de nivel fijaos abajo del todo en la precisión de pases muy cansado Richarlison bueno vamos, vamos, vamos hay que seguir a ver si le queda gasolina a Neymar para una última es que está muy muy cansado bien Neymar ahí el recorte se quiere apoyar viene el desmarque vamos Ney vamos Ney la pone atrás que buena golazo le quedaba gasolina a Neymar para una vamos golazo merecidísimo a ver si marcamos el 4-2 que no me fío genios bien ahí bien ahí bien el desmarque viene el balón para Mbappé no hay fuera de juego puede ser buena recorta aquí Lian que recorte que golazo que golazo de Mbappé que golazo de Mbappé ahora si vamos que recorte línea de fondo de Mbappé que pisadita y que gol con la zurda son 4 estrellas o sea que ahí está que pisadita de Mbappé va donde la ha puesto vamos ojo recupera Cristiano chuta Ronaldo al palo para variar joder es increíble lo de este juego es increíble faltita me vas a pitar ahí madre mía bueno ya da igual estamos ya en el 120 por suerte nos vamos a llevar el partido merecidísimo esto tendría que haber sido 4-0 o algo así porque realmente la diferencia ha sido muy grande pero bueno siempre también ya sabéis el primer partido de Champions pues pasan cosas como esta pero la verdad es que me ha gustado mucho la plantilla teniendo en cuenta además un problema que eso ha sido error mío al principio del partido que es que no he puesto forma física y claro había algunos jugadores que han llegado de hecho hay algunos que están como Richarlison Neymar y tal están con la gasolina afuera ya uff bueno acabó el partido genios buena victoria para empezar y un equipo que yo creo que va a ser divertido que eso es lo que siempre buscamos un poco cambiando tantas cartas y tal que el partido cada partido que jugamos pues que sea divertido y que cada Champions pues sea un poco diferente así que de momento bien y hombre como tenemos 10 partidos de cesión con Ronaldinho momentos vaya pasé de primeras de Ronaldinho para Richarlison pues de momento no voy a comprar al de 91 vale iré tirando de este y ya está victoria victoria incontestable empezamos con la primera victoria y nada nos quedan por delante 29 partidos a ver cuántos podemos jugar ahí está 29 partiditos a ver si tenemos una buena Champions y ya está espero que a vosotros también os vaya bien no sé si todavía hay por aquí valientes no sé si habrá un valientes aquí en el canal que siguen jugando la Champions en el mes de agosto sé que hay mucha gente que lo va dejando ya poco a poco vale ya quedan pocas Champions ya queda muy poquito o sea que por gusto de echar el rato pues también está bien pero sé que hay gente aquí en el canal que hace ya dos meses que dejó de jugar la Champions y bueno ya está está bien también o sea tampoco tampoco se está perdiendo nada ya lo veis que hay muchos partidos aquí a lo largo de las semanas que van fatal o sea que hacemos lo que podemos y ya está pues nada familia lo dejamos ahí espero que tengáis un muy buen fin de semana nos veremos aquí la semana que viene con más vídeos de FIFA así que a pasarlo bien a divertirse un abrazo muy grande para todos hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!